La moda puede ser una herramienta poderosa en la terapia para personas con trastornos alimenticios, ya que puede ayudar a mejorar la autoestima y promover una imagen corporal positiva. Para muchas personas que luchan con trastornos alimenticios, la relación con la ropa y la forma en que se perciben a sí mismos puede ser compleja y desafiante. Sin embargo, al utilizar la moda de manera consciente y terapéutica, es posible fomentar la recuperación y el bienestar emocional. Una de las formas en que la moda puede ser terapéutica es a través de la expresión personal. Permitirse experimentar con diferentes estilos y prendas de vestir puede ayudar a las personas a explorar y celebrar su identidad única, más allá de su apariencia física. Al encontrar ropa que les haga sentirse cómodos y seguros, pueden comenzar a reconstruir una relación más saludable con su cuerpo y su imagen. Además, la moda puede ser una herramienta para promover la autoexpresión y la creatividad. Al diseñar su propio estilo y seleccionar prendas que reflejen sus gustos y personalidad, las personas con trastornos alimenticios pueden encontrar una forma de afirmarse y sentirse empoderadas. Esto puede ayudarles a desarrollar una mayor confianza en sí mismas y a cultivar una actitud más positiva hacia su cuerpo y su apariencia. En resumen, la moda puede desempeñar un papel importante en el proceso de recuperación de los trastornos alimenticios al fomentar la autoexpresión, la autoestima y la aceptación personal. Al trabajar con un terapeuta especializado en trastornos alimenticios, las personas pueden explorar cómo la moda puede ser una herramienta terapéutica efectiva en su viaje hacia la salud y el bienestar emocional. Gracias. 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 Gracias.